Reducir dos fracciones a común denominador. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo tengo dos tercios y cinco cuartos, el objetivo es llegar a dos fracciones que sean equivalentes y tengan el mismo denominador. Fracciones equivalentes a una a infinitas. Recordad que para una fracción se puede encontrar infinitas fracciones equivalentes por amplificación. ¿Os suena o no? Un amplificador. Tú me lo dijiste ayer. ¿No? Ahí está. Amplificar una fracción E y multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número. Multiplico dos por dos y me queda cuatro. Multiplico tres por dos y me queda seis. Multiplico dos por tres y me queda seis. Multiplico tres por tres y me queda nueve. Multiplico dos por cuatro y me queda ocho. Multiplico tres por cuatro y me queda doce. Y así puedo conseguir infinitas fracciones equivalentes a otras dadas. De cinco cuartos. Diez octavos y multiplico por dos. Quince doceavos y multiplico por tres. Fijaros que de pronto he llegado aquí a dos fracciones equivalentes que tienen el mismo denominador. Pero hacerlo por amplificación con cada fracción es un proceso largo y costoso. Hay otras maneras mucho más fáciles de hacerlas. La manera más fácil de hacerlas es la siguiente. Tú pones las dos fracciones. Dos tercios. Cinco cuartos. Se hace el máximo común divisor de los denominadores. Estoy explicando un algoritmo que es un método para resolver un problema. La única manera de que aprendáis es aprendiéndoselo de memoria y practicando mucho. Ya está. No hay secreto. ¿Cuál es el máximo común? Uy, máximo común divisor. Mínimo común múltiplo de tres y cuatro. Doce. Muy bien. Pues lo que tengo que hacer es buscar fracciones equivalentes a dos tercios y cinco cuartos que tengan doce en el denominador. Esta mañana hemos estado haciendo esto con el ordenador, un programa. ¿Vale? Un programa de ordenador. No, pero lo hemos estado haciendo nosotros. Un programa de ordenador que calcula esto. He tardado en hacerlo 15 minutos. Bueno, pues ese programa no va a fallar nunca más. No va a fallar. ¿Por qué no falla? Si vosotros falláis. ¿Cómo? Porque el programa es un cálculo exacto. ¿Y ustedes no? Ustedes tenéis un cerebro de 300.000 millones de neuronas. Tenéis una capacidad de procesamiento mucho mayor que un ordenador. Muchísimo mayor. ¿Por qué os vais a equivocar y por qué se os va a olvidar? ¿Cómo? Porque no me voy a alterar. Porque no me voy a alterar. Ya. Si tú... Tú estás en tu mundo de no me voy a alterar y ya tú antes de que yo explique tú ya has decidido que no te vas a alterar. Y ya todo lo demás que yo haga... No, no. No, no, no. A ver si termino. ¿Por qué el ordenador no se equivoca? El ordenador ya ha aprendido y no va a fallar nunca. Porque a vosotros cuesta tanto. No lo entiendo. Perdona, yo ya enseño el ordenador. El ordenador no se va a equivocar nunca más. Yo le doy las instrucciones y el ordenador no se va a equivocar. Porque no piensa. Porque no piensa, básicamente. Porque ejecuta las órdenes. Y vosotras tendéis a pensar por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo. Eso es un error. No hay que pensar ni por qué ni por qué no. Solo hay que aprender y ejecutar lo que hay que hacer. Punto. Se ponen los denominadores. Se calcula el mínimo común múltiplo. Se pone el mínimo común múltiplo debajo. Y eso de que me estoy liando viene de que tú has tenido algún problema que no tiene nada que ver con esto. Y estás pensando en eso. En vez de pensar en esto. Es que pensar en esto. Ya, tú lo dices. Pero tú tienes unas sensaciones malas que te predisponen de mala manera a aprender. Entonces, tú lo miras y dices, yo no me estoy enterando. A un esfuerzo. El mínimo común múltiplo de 3 y 4 es 12. Entonces, tengo que buscar. Si me miraras cuando estoy explicando, a lo mejor te enteraba de algo. Para variar. Tengo que buscar una fracción equivalente a 5 cuartos que tenga 12 en el denominador. Entonces, como he hecho por amplificación, para llegar de 4 a 12, ¿por qué número he multiplicado? Pues entonces tengo que multiplicar el numerador por 3. ¿Vale? Y una fracción equivalente a 2 tercios que tenga 12 en el denominador. Si he multiplicado el denominador, ¿por cuánto? ¿Por qué tengo que multiplicar el numerador? 2 por 4, 8. Pues ya reducí a las dos fracciones como un denominador. 2 tercios. Y 5 cuartos. Se pueden expresar como dos fracciones que son. 8 doceavos. Y 15 doceavos que tienen el mismo denominador. Y ahora empezaremos a... Después de explicarlo, el ordenador se queda grabado y lo recuerda todas las veces que quiera. Ahora, vosotras mañana habrá que explicaroslo otra vez, lo explicarán en el instituto otra vez, y os lo tendréis que explicar yo otra vez, y os equivocaréis otra vez, y os habrá que explicarlo otra vez. La única razón por la que os equivocáis es que no lo memorizáis. No os ponéis, ni os interesa. Para mí, la razón principal por la que no aprendéis las cosas es que no os interesan. Entonces, la aprendéis ahora, y dentro de 5 minutos la habéis olvidado. Porque realmente no os interesa. O sea, aprende lo que interesa. No os motiva a estudiar. No es mi problema. Lo que no podéis obligar es al mundo a que os expliquéis las cosas 20 veces porque no queréis aprender. Ahora es el momento de aprender, no mañana, ni dentro de 7 días. Ahora, hoy, ahora es el momento de aprender. Y mañana aprenderé otra cosa, pero hoy esto. Y si practicáis lo suficiente, en casa os lo sabréis. Y si no mañana, se os habrá olvidado y habrá que empezar otra vez. Es muy triste.